Hola amigos, bienvenidos a La Lebrije. Nos encontramos y nos seguimos encontrando en Monterrey. Ahorita estamos en un parquecito que se llama Unión, Plaza Unión. Estamos en compañía de otra regia, ¿verdad? Y ella es Neida Torres. Bienvenida, Neida Torres. ¿Cómo estamos? Pues, fíjate que muy bien. Es que, pues, no sé, un honor que me hayan invitado. Me cayó de sorpresa, me alegró el día. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, déjame comentarte que de hecho eres la primera mujer que estamos entrevistando en esto de La Lebrije. Es un honor saber que también hay mucho talento. Yo sé que en Monterrey hay mucho talento, pero también hablábamos de que eres mujer. La primera mujer a la que vamos a entrevistar y eso es muy padre, ¿no? Hablando de esto, ¿cómo te sientes al ser esta muchacha que está empezando en esto de la creación? ¿Verdad? Porque estamos diciendo que eres cantautora. Sí, sí, claro que sí. Pues, pues, fíjate que todo lo he de, ¿cómo te puedo decir? Este, lo he hecho yo sola prácticamente. Este, con ayuda de compañeros y todo, pero como que sí se me ha hecho un poco pesado. Pesado, porque, pues, uno solo, no sé, te tardas más en hacer cosas. Pero lo bueno es de que aprendes también. Aprendes demasiado, aprendes a cómo hacer, cómo tratar de sobresalir, cómo buscar gente que te apoye, porque, pues, nadie te está ahí ayudando. Y ya entre el paso y el paso, pues, vas conociendo gente que te echan la mano y, pues, ya todo se hace más fácil. Pero ahorita, como quieras, o sea, sí se me ha hecho un poco complicado, pero, pero muy divertido. Demasiado divertido. Y seguir en esto de la lucha, ¿no? Y más o menos, platícanos, ¿cuál es tu proyecto musical? O sea, ¿qué onda te encuentras? ¿O no sabes en dónde ubicar tu tipo de música? Pues, fíjate que yo empecé así, como que nada más escribiendo mis canciones en la guitarra y todo. Este, todas las canciones que tengo son, pues, nada más con la pura guitarra acústica. El proyecto que tengo es meterles percusión. Pero necesito, este, ahí estoy esperando unos amigos que me confirmen unas cosas para poder grabar lo que sí podría decir mi primer disco. Porque, o sea, tengo muchas grabaciones caseras y todo lo que quieras, pero algo oficial, no. Entonces, yo quiero que empiece así que sea con percusiones, con otra guitarra, o sea, un poquito más y no solo yo y mi guitarra. Ok, sino más producido, ¿no? Tener algo material y todo eso, tu primer disco que sea más producido, no quieres ser tan acústico. Me quieres meter un poquito más de sabor a tu rola, ¿no? Sí, y pues, no tanto porque tampoco no me gusta todas ya, ¿cómo es tu cosa? Tan saturada. Sí, o sea, algo tranquilo, relax. Y que sea tú, ¿no? Sí, y que sea yo, ándale, exactamente, eso, que sea yo. Muy bien, muy padre. Pues, bueno, no sé si nos puedes deleitar con alguna canción que sea tuya. Claro que sí. ¿Puede venir en el próximo proyecto musical? Sí. ¿Está dentro de eso? Sí, está dentro de eso. ¿Cómo se llama tu canción? Prisionera de la Vida. Ok. Espero que les guste. Pues adelante, entonces, te dejamos con tu rola, Prisionera de la Vida, con ustedes, Neida Torres. Gracias. 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 ¿Sabes? Gracias. 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 Gracias.